Manolo, ¿tú has sido fan o eres fan? Soy fan, soy fan y redento del artista más grande que dio Jerez al mundo. Pero no hablemos de mí. No, no, perdona. Punto uno, porque tú no eres de Jerez. Y el que Jerez ha dado grandes artistas al mundo, pero la más grande ha sido Lola Flores. ¡Ah, amigo! Y bueno, de siempre, yo desde que me acuerde he sido súper fan. Por suerte tengo un autógrafo. ¿Qué me dices? Mira, también. Pero antiguo, un autógrafo de cuando estaba empezando, que lo compré, lo tengo allí puesto en mi casa. Llegué a verla actuar. ¿Te firmó a ti ese autógrafo? No, no, no. Ese autógrafo lo compré. ¿Tiene su certificado y todo? La verdad es que no, pero bueno. Yo creo que es de verdad. La foto, por lo menos, es una foto antigua. Como decía en una revista, porque es que lo más grande de Lola Flores lo mejor eran las ocurrencias que tenía, por lo menos para mí. Y precisamente con lo de la foto vieja, en un semanario humorístico de los años 70, me parece que era, que se llamaba Sal y pimienta. Una cosa bastante... Salió como una viñeta que decía, Dios hizo a Eva con un poco de barro, una costilla de Adán y una foto vieja de Lola Flores. Y un periodista le preguntó, dice, Lola, dice, esto que han escrito aquí, dijo ella, el muchacho tiene aje, pero yo me cago en sus muertos, ¿no? Esas cosas es lo que a mí me alucinaba, que se le ocurrieran ese tipo de cosas. ¿Y tú, Victoria? Uf, yo, a ver, yo soy fan de mucha gente, ya había hablado de Dolly Parton, de Leonard Cohen y tal, pero si hablamos así de rollo fan, fan, loco, más adolescente, cuando estaba en el colegio con 12 o 13 años, así, era súper fan de Kirk Cameron. ¡Wow! Que ahora es cristianito. Que ahora sí, sí, la verdad es que ha perdido con los años, ahora mismo, pero bueno, la gente que te gusta con 12 años normalmente no aguanta el paso del tiempo. Y yo me acuerdo que, claro, estaba ahí en Los Problemas Crecen y tal, me parecía guapísimo. ¿Y tenías póster? Y tenía, vino en la Super Pop un póster de él a tamaño natural. Y yo, claro, era en plan, mamá, por favor, por favor, me puedo quedar en la Super Pop, sí. Tercera, 600 opciones.